y en este día sábado la iglesia está celebrando una fiesta en Colombia y esa fiesta es la bienaventurada Virgen María del Rosario de Chiquinquirá patrona de Colombia bueno y es el día para orar por nuestra patria por este amarillo azul y rojo pero eso no quiere decir que no oremos por los demás siéntete incluido e incluida en esta oración así no nombre sino a Colombia aprovechando esta fiesta quiero que te sientas incluido incluida y vive siente disfruta de este momento de oración santísima Virgen María del Rosario de Chiquinquirá ponemos en tus manos de mamá nuestra patria nuestra nación Colombia a sus gobernantes a cada uno de los ciudadanos ciudadanas niños niñas jóvenes adolescentes adultos mayores de esta patria quiero orar hoy de manera especial por los desempleados de esta patria por la paz de esta nación por los jóvenes de Colombia por todos aquellos colombianos y colombianas que a diario nos levantamos a a pesar de las dificultades a tratar de hacer y de dejar lo mejor de nosotros bendice nuestra patria bendice a Colombia y bendice a todas las personas que a esta hora en otros países se conectan a un nuevo despertar intercede intercede también por cada uno de estos países del mundo entero amén al mirar mi corazón señor me doy cuenta que no está del todo limpio hoy vengo a traerlo ante tu presencia para que tú con tu amor lo hagas cada vez más parecido al tuyo sé que en este tiempo especial debo abandonarme en ti y dejarte entrar en mi casa no para mostrarte solamente los lugares claros sino para dejarte ver incluso las habitaciones que más desordenadas están limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia de odio o de rencor que mi corazón no se queden los recuerdos que entristecen la vida sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón si alguna vez sería alguien de palabra o de obra si alargué los silencios si evité los encuentros permíteme señor corregirlo con un gesto sincero dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor limpia mi corazón señor de toda maldad codicia deseo de poder o de placer de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente que busca a quien quiere encontrarte de verdad y en esta fiesta mariana los invito a ir al evangelio de san lucas capítulo 11 versículos del 27 al 28 cuando decía esto una mujer de la multitud al sola voz y dijo dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron el replicó dichosos más bien los que escuchan la palabra de dios y la cumplen palabra del señor gloria a ti señor jesús atentos a esto atentas a esta aclaración dichosos en la biblia es un sinónimo de felices es lo mismo decir dichosos felices bienaventurados quien es un dichoso quien es un feliz quien es una persona bienaventurada la que escucha la palabra y la pone en práctica porque puede ser que la escuche pero puede ser que no la cumpla y si uno la escucha y no la cumple no es feliz no es dichoso no es bienaventurada la santísima virgen maría es modelo de santidad primero porque escuchó la palabra de dios recuerden cuando el ángel le anuncia le dice vas a ser madre vas a concebir un hijo escuchó la palabra y la pone en práctica cuando dice he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra yo no entiendo que me está diciendo mi querido angelito san gabriel pero a pesar de que no lo entiendo lo vivo lo hago y lo acepto aquí estoy esa es maría modelo de santidad escuchemos la palabra pero por favor pongámosla en práctica que no se quede solo en la escucha sino que seamos capaces de llevarla a la realidad y voy a dar un ejemplo el señor en reiterados los textos nos dicen perdonen bueno escuchamos eso muchas veces hasta cuántas veces tengo que perdonar hasta siete no no sólo hasta siete sino hasta setenta veces siete eso lo hemos escuchado mucho que toca que sigue que hay que hacer perdonar porque de nada sirve que la palabra entre perdone pero no lo haga que yo escucho el mensaje perdone y lo pongo en práctica perdono ahí está la clave de la vida espiritual quien haga eso quien logre eso es feliz dichoso bienaventurado de resto seremos unos infelices así lo tengamos todo Dios los bendiga Dios los acompañe en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos señor Gracias por ver el video.